En 1932 se restauró la democracia en Chile, con la elección de Arturo Alessandri Palma como presidente de la República. El León de Tarapacá, como se conocía el caudillo liberal, había gobernado también entre 1920 y 1925, pero con una visible interrupción a raíz del ruido de sables del 24 y los golpes militares del año siguiente, que no solo cambiaron el camino de su administración, sino que marcaron el fin del parlamentarismo y dieron vía posteriormente a la constitución de 1925. Uno de los problemas fundamentales que había experimentado el país entre 1924 y 1932 fue precisamente la vigencia del militarismo, que convocaba a los uniformados al gobierno y los hacía parte fundamental de las definiciones políticas del país. En qué sentido o circunstancias se pudo apreciar esa presencia del ejército en política, algunas manifestaciones relevantes muestran claramente la politización de las instituciones armadas y su contraparte, la militarización de la política. La intervención comenzó con el ruido de sables de septiembre de 1924, que significó luego la incorporación del general Luis Altamirano como ministro de Alessandri y la aprobación, manu militari, de diversas leyes sociales y militares, postergadas durante años por el régimen parlamentario. A los pocos días, el propio presidente Alessandri tuvo que dejar la moneda con permiso constitucional y el Congreso Nacional fue clausurado. En un documento notable, el manifiesto del 11 de septiembre, la Junta Militar, que representaba el pensamiento y los ideales de la Oficialidad Joven del Ejército, explicitó su posición ante los acontecimientos. La miseria del pueblo, la especulación, la mala fe de los poderosos, la inestabilidad económica y la falta de esperanza en una regeneración dentro del régimen existente, habían producido un fermento que irritaba las entrañas de las clases cuya lucha por la vida es más difícil. Este movimiento es fruto espontáneo de las circunstancias. Su fin es abolir la política gangrenada y su procedimiento enérgico pero pacífico. Es ahora de cirugía y no de venganza y castigo. En otra parte, el texto explicaba su objetivo. Nuestra finalidad es la de convocar a una asamblea constituyente de la cual surge una carta fundamental que corresponde a las aspiraciones nacionales. Creada la nueva constitución, ha de procederse a la elección de poderes públicos sobre registros hechos por inscripción libre y amplia. Constituidos estos poderes, habrá terminado nuestra misión, afirmaban los militares. Pese a que surgió entonces una junta de gobierno integrada por uniformados, los generales Luis Altamirano, Juan Pablo Bennett y el vicealmirante Francisco Neff, pronto la juventud militar se vio desilusionada y se levantó nuevamente el 23 de enero bajo el liderazgo de Ibañez, precipitando un nuevo cambio de gobierno a comienzos de 1925. El momento y el objetivo ahora serían distintos. Bajo la presidencia de Emilio Bello Coeceo, un balmacedista de larga trayectoria, una nueva junta solicitó ahora el regreso de Arturo Alessandri a la moneda, quien a su vez pidió que los militares volvieran a sus cuarteles y una asamblea que estudiara la nueva constitución. El regreso de Alessandri a Chile fue apoteósico en marzo de ese mismo año. Miles de compatriotas lo esperaban y vitoreaban, recordando al caudillo popular que era. Sin embargo, para entonces la política había cambiado en un aspecto principal. La Junta de Enero de 1925 designó a Carlos Ibañez del Campo, líder de los militares, como ministro de guerra, cargo que mantuvo cuando Arturo Alessandri regresó al país. En la práctica, Ibañez se había convertido en el hombre indispensable. No se podía prescindir de él, como se mostraría meses después, cuando decidió permanecer en el gobierno, pese a que el león de Tarapacá le había pedido la renuncia a todos sus ministros. Pero finalmente fue el propio Alessandri quien se debió marchar. Paralelamente, la discusión constitucional adoptó una fórmula distinta a la prevista, en septiembre y en enero con Alessandri. Y tuvo una intervención militar específica. El estudio no lo hizo la prometida Asamblea Constituyente, sino una comisión consultiva, pluripartidista, pero designada por el propio Alessandri. Cuando la mayoría de dicha instancia y de los partidos habían manifestado su preferencia por reestablecer el régimen parlamentario, en la nueva Carta Fundamental, se escuchó la voz del general Mariano Navarrete, a su vez inspector general del ejército. Esto fue lo que dijo. El ejército tiene horror a la política y, por consiguiente, no se mezclará jamás en sus actividades. Pero tampoco mirará con indiferencia que se haga tabla raza de sus ideales de depuración nacional, es decir, de que se olviden las finalidades de las revoluciones del 5 de septiembre de 1924 y del 23 de enero de 1925. Para volver a la orgía política que dio vida a estos movimientos. Esto no lo aceptaría jamás el país, ni las instituciones que lo componen. Al día siguiente, según afirma el propio Navarrete en sus memorias, Alessandri le agradeció, porque gracias a él se había logrado establecer un régimen presidencial en Chile. Este era el peso histórico, y ciertamente también político, de la Fuerza Armada. Con la nueva Constitución, hubo un breve gobierno de Emiliano Figueroa Larraín, elegido presidente de la República a fines de 1925, pero cuyo carácter parlamentarista lo dejaría pronto a la deriva. Figueroa mantuvo a Carlos Ibáñez como ministro de Guerra, y éste, tras una serie de problemas institucionales, asumió como ministro del Interior, finalmente como vicepresidente de la República, cuando asumió una candidatura presidencial ante la renuncia de Figueroa. Declaró poco antes de asumir el gobierno, no emitiré sacrificios propios ni ajenos para guiar al país por la senda justa, para mantener el orden, aunque al término de mi periodo, en vez de poder declarar que me he ceñido estrictamente a las leyes, solo pudiera afirmar repitiendo la frase histórica, juro que he salvado a la República. Enrique Bram, en este excelente libro sobre Carlos Ibáñez del Campo, El camino al poder de un caudillo revolucionario, sostiene que esto fue lo que permitió llevar la revolución ibañista a hacerse realidad, es decir, llegar a la moneda y obtener ciertos logros entre 1927 y 1931, como logró apreciarse en diversos ámbitos de la vía pública. Ibáñez, elegido gobernante casi sin competencia, comenzó con logros en su administración, pero luego se vio afectado gravemente por la crisis internacional de 1929. La oposición no dejó de conspirar en su contra, si bien contaba con cierto apoyo popular y del ejército. Bajo su administración creció el aparato estatal y también el paro estatal, pero finalmente el régimen colapsó con protestas que se extendieron en 1931. Pese al indiscutido liderazgo dentro del ejército, por ejemplo, el gobernante decidió renunciar, señalando, entre otras razones para la adopción de esa medida, que no deseaba que se repitieran derramamientos de sangre, siguiendo con ello la fórmula de Alessandri el 24 y de Bernardo Higgins un siglo antes. Contra lo que se esperaba, la caída de Ibáñez no significó la restauración inmediata del gobierno civil, ni tampoco la continuidad de las instituciones republicanas. Por el contrario, se inició un periodo relativamente breve, de un año y medio, de anarquía, de gobiernos de facto y de aguda crisis política, además de un paralelo de problemas económicos y sociales. En ese tiempo, gobernó el presidente del Senado, Pedro Paso Letelier, luego Juan Esteban Montero, presidente elegido que apenas duró unos meses en la moneda, luego una junta de gobierno que instauró la República Socialista, famosa en su momento, trae ella una nueva junta durante la cual Ibáñez regresó al país y muchos previeron que volvería a gobernar. Carlos Dávila asumió pronto como presidente provisional, bajo cuya breve administración se decretó el famoso decreto, valga la redundancia, Ley 520, la obra más duradera de esa administración, que creó el Comisariato General de Subsistencia y Precios, que sería decisivo al finalizar el periodo durante el gobierno de la Unidad Popular. En septiembre de 1932 se produjo una situación aparentemente paradójica. Asumió como vicepresidente el general Bartolomé Blanche, pero en un contexto de un movimiento civilista en Chile. Por lo mismo, luego asumiría el presidente de la Corte Suprema, Abraham Ollanedel, aunque fuera solo para convocar elecciones presidenciales, en las cuales triunfó, como comenzamos, diciendo Arturo, Alessandri Palma, con la mayoría absoluta de los votos. En esta ocasión, las cosas serían muy distintas a su primera administración, y Alessandri culminaría efectivamente sus seis años en la moneda, ciertamente con muchos problemas en el camino, como solía ocurrir, iniciando una larga etapa democrática en Chile que se extendería por cuatro décadas hasta 1973. Esto parecía impensable solo unos meses antes en medio de la anarquía. Entre muchas otras cosas, la etapa que comenzó en 1932 estuvo marcada por un fuerte acento ahora antimilitarista, al que contribuyó el propio Alessandri. Sin embargo, el ambiente no solo estaba en las élites, sino que había un cierto ambiente social que se manifestaba contra los uniformados, a quienes culpaban de los sucesos políticos y de la situación social en la que se encontraba Chile desde 1924. Como antes culpaban por lo demás al parlamentarismo. Los uniformados debían andar con cuidado en las calles y en otros lugares, por cuanto eran atacados e incluso golpeados por grupos de civiles molestos por la historia reciente del país. En otro plano, se crearon las famosas milicias republicanas, una especie de guardia cívica que buscaba proteger al régimen civil frente a una eventual nueva asonada militar. Alessandri distinguió a estas milicias con su apoyo, recibiendo de vuelta el respaldo de los milicianos, ciertamente provocando la preocupación del ejército. En el largo plazo, la consecuencia me parece que fue mucho mayor. Este repliegue militar significó que los uniformados no solo se apartaron del mundo civil, sino que desarrollaron una vida aparte, formaron un mundo propio. El sector político, por su parte, fue descuidando los asuntos militares, lo que haría crisis a finales de la década de 1960, cuando los militares emergerían nuevamente como actores políticos decisivos en la historia de Chile, cuestión que se extendería hasta el 11 de septiembre de 1973. Nos vemos.